Eugenio Morel Garay, ex embajador de Paraguay ante Venezuela durante los años 2001 y 2004, se presentó en la sede del Partido Colorado para pedir la expulsión del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, acusándolo de ser el responsable de la deuda de 87 millones de dólares a PDVSA. En mesa de entrada de la institución, presentó una nota con los motivos del pedido de expulsión del exmandatario. Según Morel, Nicanor Duarte Frutos actuó de manera delictual al utilizar al partido para fines particulares, cuestionando el origen de los bienes del expresidente y relacionándolo con el negocio con PDVSA. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.